Muy buenas tardes a todo el público que sigue nuestra plataforma digital de Facebook de Código San Pedro y Código Noticias. Bueno pues ahorita nos encontramos aquí sobre lo que es la colonia Agua Nueva aquí sobre lo que es la calle Séptima a unos metros de llegar aquí a lo que es el bulevar Miguel Hidalgo aquí se encuentra el parquecito y del del paseo Carranza pues aquí es donde ahorita pues nos estamos ubicando ya que pues se nos hizo el llamado por una denuncia pública que van a ser en donde pues Imanol el del integrante de los dos carnales agredió a un joven mientras él iba a las tortillas esto ocurrió alrededor de de las tres de la tarde pero bueno pues vamos a hablar ahí con la hermana y la tía quienes son los familiares que pues ahorita nos van a narrar cómo sucedieron los hechos no quieren que salga el que dicen que es menor de edad no quieren que salga en la transmisión para no exhibirlo y aparte porque el día de mañana pues pretenden poner la denuncia ante el ministerio público entonces pues vamos a acercarnos para ver cómo sucedieron los hechos y aquí ya como quiera ya consultamos con algunos vecinos y pues bueno coinciden con sus reacciones este pues buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Silvia Velázquez Usted es tía de Soy tía de la afecta De la afecta ¿Usted? Es su hermana ¿Pero cómo se llama? Ah, Diana Diana y es su hermana Este pues a las tres de la tarde más o menos el joven comentan salió a las tortillas Cabe mencionar que pues aquí en la esquina se encuentra la tortillería Ustedes viven un poco más para para unas casas más para atrás más o menos ¿Qué pasó? ¿Qué le cuentas? Este el muchacho vino a las tortillas y cuando se subió a la bicicleta de regreso a su domicilio llegan en el carro y Manol y sus achichincles como cinco o seis personas y lo intersectan por aquí por el carro rojo adelantito le patinan el carro se bajan posteriormente le cantan un tiro a la persona afectada que es menor de edad ¿Quién le canta el tiro? Imanol Quesada Directamente Directamente Él iba manejando Él iba manejando un camaro negro Totalmente negro Totalmente negro Se baja y le dice ¿Qué un tiro? Que no sé qué Y se baja Imanol le avienta dos golpes y el muchacho se hace para atrás Posteriormente él se cae se cae y se bajan sus achichincles y empiezan a agarrar este ladrillos y piedras para golpearlo Ok para ir entendiendo poco a poco Imanol se baja le canta los tiros le tira dos golpes que no le da y se resbala se resbala Imanol se cae y ahí es donde se bajan ¿O ya estaban abajo? No se bajan Se bajan los achichincles de él Y agarran piedras y comienzan a agredir a su sobrino ¿Qué pasa después? De hecho él dice que ya después de eso viene y es donde se refugia aquí porque se subieron al carro y le quisieron echar el carro y ya fue donde dejaron todas esas marcas donde ganó para allá y mi abuelito fue cuando o sea mi abuelito estaba viendo todo y le gritaba que lo dejaran en paz porque mi abuelito vive ahí en la tienda entonces ellos no hicieron caso se subieron a su carro y se fueron para su casa que está aquí como a dos cuadras ¿verdad? Pero anteriormente agarró en mano la bicicleta que traía él la agarra y la pone arriba y la quería golpear y él le dice ándale nomás tírala nada más tírala y él le valió la tiró y la pisotearon la deshicieron entre todos cuando ya se vino él se vino corriendo se resguardó aquí entre dos autos entre dos vehículos y él se viene se viene todos se vienen a echarle el carro encima le echaron el carro encima y él se resguarda aquí entonces posteriormente agarraron la bicicleta y dos de las personas que venían con él se fueron y se llevaron la bicicleta y él derrapó aquí otra vez y le dio bien fuerte se para el abuelito del muchacho se sube a su carro y arranca al domicilio de los carnales para poder enojado reclamar entonces este llega y están todos con ladrillos todavía y con piedras ya en la casa de Imanol ya en la casa de Imanol el señor le dice que qué pinches traían y que esto y que el otro y le dice le contestan que que iba a ver le hacen así la seña que ni sabían o sea por qué por qué amenazan si él es una persona es un adulto mayor el señor él se viene en su carro muy molesto enojado se sienta recapacita poquito se siente muy mal y se fue a un doctor particular porque él padece la presión si ahorita pues de hecho vimos que estaba como que desgranando frijol y lo dejó afuera afuera de su domicilio porque se sintió mal y se fue a un médico particular y ahora nosotros no decimos que él no sea problemático pero o sea él por qué viene y todavía promueve aquí la violencia la violencia si es figura pública además el problema ni siquiera lo tiene con ellos o sea esos niños siempre vienen y hacen aquí como que buscan o sea buscan problemas aquí y son entre ellos ahora él viene y todo y está aquí o sea trayéndolos y con ladrillos y ese tipo de cosas o sea a mí no me parece porque él es una figura él es una figura pública se supone y se supone que debe de tener educación qué sé yo y promueve la humildad promueve todo y ahorita anda con la violencia es la violencia porque está defendiendo a unos cholos de su barrio o sea porque hace eso y de una vez que quede claro mi sobrino no es un alma no es o sea yo no digo ah no es de pleito no es no simplemente nada más que ellos son figura pública y deben de dar buenos hechos y ellos ejemplos no dan ¿por qué? porque están fomentando la violencia en su mismo pueblo ustedes ya comentaban que pues sí existen como estas bronquillas de barrio del agua nueva y de la san isidro pero con Imanol su sobrino no tenía ningún problema o sea ni siquiera estaba dentro de ni siquiera estaba dentro del problema o sea ¿por qué? porque utiliza su fama porque utiliza para hacer este tipo de agresiones y más porque él es un menor de edad y Manol ya es un viejo sesento y más que nada manda intimidar porque tengo videos donde manda intimidar a fuerza Coahuila y yo tengo videos donde él está mandando intimidar y van escoltando a mismos achichincles de él entonces bueno para ir recopilando y luego ahorita centrarme en esta parte última aquí enfrente de este salón que se conoce como los olivos aquí fue donde se emparejaron entre la bicicleta y Imanol aquí fue donde pues se cantaron el tiro como se diría posteriormente de ahí se esconde entre dos vehículos aquí justamente en donde estamos porque lo querían atropellar ahí también fue donde le deshicieron su bici ¿cómo era la bici? por cierto ¿dónde está esa bici? negra y con rosa era goofy y se la llevaron o sea la bici la subieron al carro y se la llevaron se la llevaron ellos pero nos comentan que la habían pisoteado y saltado sobre ella la pisotearon la deshicieron los cuernos todo y se la llevaron ¿sabe por qué se la llevaron? no pues para para no tener algo de evidencia si no son tontos pero la bici no es ni de nosotros la pidió este muchacho prestada ni de él y ellos se la llevaron muy bien entonces ahí suben la bici el joven se esconde entre dos vehículos porque lo querían atropellar este ya posteriormente ya llega a su casa se va también el carro y ustedes le llamaron a la policía en algún momento yo le marqué a todos los noticieros porque antemano yo quiero este poner mi queja pública porque así como ellos intimidaron porque mandan intimidar yo tengo videos donde pasan por mi casa por si algo me llega a pasar van a ser ellos aquí públicamente lo digo o sea la policía no los ayudó la policía la fuerza de Coahuila nada más trató de intimidar yo nunca vi a la policía porque a lo mejor es una idea equivocada lo que yo voy a decir pero pues ellos con su dinero como dijeron pues hacen lo que quieren y nadie nos puede hacer la única autoridad de seguridad que vino fue la estatal la policía civil de Coahuila la de la policía civil de Coahuila y eso a resguardarlos a ellos en ningún momento nos dio la ayuda ni nada y usted tiene los videos donde está pase y pase por su casa yo tengo videos donde pasa la fuerza Coahuila intimidarnos y donde va resguardando a uno de los achichincles de él o amigo de barrio no sé cómo se les pueda llamar lo va resguardando lo va a escoltar muy bien este ustedes pretenden comentaban ya el día de mañana ir a presentar una denuncia mañana vamos a poner la denuncia correspondiente por la bici principalmente y por las agresiones fue agresión física fue robo fue todo aparte él es menor de edad y Manuel ya no sé cuántos años tenga como 23 yo lo conocí chiquitillo no sé ni cuántos años a la verdad muy bien ¿alguna pregunta? nos puede comentar cómo ocurrieron los hechos ¿cómo se llama el adulto mayor que los atende? adulto mayor se llama Francisco Río es el de la tienda quien todavía ahorita en lo que iniciaron la transmisión no llegaba no está en un doctor particular porque de hecho él padece la presión se le subió al momento del coraje y del enojo ustedes igual me imagino van a checar cámaras de seguridad cerca y de hecho tenemos testigos todos los vecinos vieron y tenemos testigos y le vamos a dar hasta donde tope no importa que ellos tengan los millones que tengan no me importa muy bien muchas gracias de nada y bueno pues ahí están las palabras de los familiares del joven que fue agredido por amigos y por el mismo Imanol Quesada integrante de los dos carnales pues yo me entrevisté con el joven antes obviamente de la transmisión le pregunté directamente si vio Imanol y pues dice que Imanol mismo fue el que inició pues este pleito fue el que comenzó a buscarle pleito les voy a reiterar para los nuevos que se conectaron como sucedieron los hechos el joven a las 3 de la tarde salió a esta tortillería que está en la esquina a comprar tortillas de hecho las tortillas por ahí las tenían este aterradas por lo mismo comentan más o menos al venir aquí a esta altura enfrente del salón Los Olivos en la calle séptima de la colonia Agua Nueva lo empareja el carro en donde venían estas personas le busca pleito y Imanol tira dos dos fregazos y se termina resbalando y cae no le alcanza a dar al joven en eso se bajan sus amigos y comienzan a agredir al joven al final el joven sale corriendo hasta esta ubicación donde se mete entre dos vehículos estacionados porque le querían echar el carro encima y al final pues ya ganaron con rumbo hacia el norte y posteriormente dieron la vuelta en la avenida Lázaro Cárdenas de la misma colonia por ahí nos enseñaron también los videos ahorita la tía en donde pues si la policía estatal está dando rondines pero pues en ningún momento le brindaron la atención a la familia también por ahí me consulté con un vecino de la parte de la esquina que comenta que pues si vio a Imanol en el carro y que vio mucho ruido como que se estaban peleando pues esa es la información y esas son las imágenes el adulto mayor que defendió al joven y que se sintió mal es de aquí de esta tienda y de hecho ahí dejó todo el frijol ahí tiene estaba desgranando como quien dice ahí afuera de su casa pero pues al final se sintió mal fue a un doctor particular y hasta el momento pues no ha llegado para también poder entrevistarlo para ver también su punto de vista de cómo sucedieron los hechos pues ahí está la información vamos a estar al pendientes a cualquier comunicado también por parte de los dos carnales sobre esta situación pero pues ya hemos estado viendo sobre cámaras es lo que yo principalmente estuve viendo pero pensé que en el salón había y no pues no hay no hay cámaras de seguridad vamos a secar también los de la tortillería a ver si tienen para pues tratar de sacar las imágenes precisas pues de este evento también esperemos que pues ya al poner la denuncia todo esto llegue a una buena resolución ya que pues esto no puede estar pasando no se puede estar fomentando estas riñas estos pleitos y mucho menos mucho menos una figura pública del tamaño de Imanol este pues esas son las imágenes y esa es la información que tenemos sobre lo sucedido hoy por la tarde aquí en la colonia Agua Nueva la bicicleta pues todavía no aparece la bicicleta pues comenta que se la llevaron que la deshicieron y que pues aún no aparece la bicicleta en la que el joven iba hacia las tortillas el joven vive aquí a unas casas más adelante ahí por las nogaleras a un costado de la izquierda pues bueno con estas imágenes y con esta información yo me despido de todos ustedes siempre agradeciéndoles que estén al pendiente de todas estas transmisiones gracias por sintonizarnos gracias por ser su medio de preferencia que tengan un excelente tarde al parecer por ahí van a caer caer chispitas en unas horas más adelante pero bueno nos vemos hasta la próxima y seguimos al pendiente del caso este por cierto este si hay derrapadas miren por ejemplo aquí donde supuestamente echaron el carro si hay derrapadas aquí estaba una no sé si se alcanza a ver en la imagen aquí hay una derrapada acá hay otra donde al parecer le buscaron el pleito no sé si se alcance a apreciar y voy a acercar un poco la imagen ahí hay otra derrapada este pero bueno pues ahí está la versión por parte de la familia del joven que fue agredido aquí en la colonia Agua Nueva por un grupo de personas entre ellos pues y Manuel Quesada nos vemos hasta la próxima chau 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 Gracias.